¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, ¿vale? Y en este capítulo lo que vamos a hacer es volver a Madain Shari, ¿vale? Porque allí nos espera un montonazo de historia otra vez. Os iba a comentar también que conseguí ya al monstruo bondadoso de esta parte, ¿vale? Que era una especie de mujer de color verde, ¿vale? Nos pedía tres gemas en bruto. Y bueno, pues no sabéis la ubicación del sitio. El sitio en el que lo conseguí es en el bosque este que está al lado de la botella que nos acaba de salir. Vale, Eigo acaba de entrar en trance parece. Y bueno. No quiero gastar mucho BM porque Vivi lo tiene chunguillo hasta que no lleguemos a la parte esta de... Bueno, esto que es ya. Dos entrances, en serio. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Vale, fuera de combate Pesado Bueno, ya no nos quedan tantos capítulos Vale, de la guía Nos quedan poquillos ya Nos queda prácticamente El disco 3 que viene Después cuando volvamos de Madain Sari Otra vez al árbol Lifa Y bueno Ahí en ese bosque Ahí es donde se consigue ese monstruo Que os he dicho Así que conseguidlo Por mi parte también conseguiré también el que está Cerca de Madain Sari Y bueno Vosotros también deberéis hacerlo Es bastante recomendable Así aprendéis habilidades que no tenéis aprendidas Y cuesta aprender Como puede ser No sé Habilidad plus en En Yidam Por ejemplo Y bueno Yo la he aprendido así Vale Con Con el monstruo bondadoso Vamos a ver Madain Sari estaba aquí enfrente Ahí está Vale Pues en el bosque este que está aquí al lado Está el siguiente monstruo Ahora esta parte va a ser sobre todo Un montonazo de historia Intentaré hacerla lo más resumida posible Para no tener que hacer dos capítulos aquí Se alargará un poco Será de unos 20 25 minutos así Más o menos Pero bueno Como sé más o menos lo que tengo que hacer No tardaremos mucho Así que vamos hacia adelante Además aquí no hay lucha Si podemos ir a grano Vale Pues es por aquí Acordaros que en la fuente ahí Conseguimos el estrellazo Libra Creo que era Conseguirlo también Para luego venderlo en Limblum Vamos por aquí Vamos titán Vale Ahora Pasamos por aquí Cogemos el café este Vale Ahora Supuestamente empiezan a hablar de que Ha desaparecido la gema Ancestral de De aquí De Madain Sari Vale Y todos esos rollazos Se La La chavalilla esta O sea Eigo se Se apena un poco Ahí lo tenemos Y bueno Como siempre Y Dan intentará darle un poco de ánimos Y Como podéis ver Y Y Daga pues ahí está mirando Y bueno pues intentaremos Que Intentaremos volver a recuperar esa gema Que hemos perdido Bueno Hemos perdido no Que nos han robado mejor dicho Y bueno Vale Pues ahora Supuestamente han hecho un grito Que viene de De allí De la zona de invocación Que es por donde tenemos que continuar Vamos a coger este cofre pequeño Con la de fénix Y chaleco safari Bueno Ya los teníamos Pero bueno Vamos a cogerlos Así lo dejamos ya cogido Más inventario Vamos por aquí Vale Pues ahora vamos a ir a la zona de invocación Vale Espíamos Y ahora cuando terminamos de espiar Nos dará Unos objetos El El chico ese Bueno el moguri Ese pequeñajo Nos da un elixir Y un exploder Creo Si Venga vamos Es otra vez la chica esta De aquella cuiva Que nos encontramos No sé si os acordaréis Aquella cuiva En la que Nos pusieron la trampa Esa que era La trampa esta En la que se caía al suelo Y había como unas cuchillas Y todo eso Pues esa Esa chica Esa Otra vez Que era la que iba Con el hombre ese Que tenía el pelo rojo Vale Que ese hombre Se nos unirá Al grupo Ahora dentro de un poco Vamos Ahí está el hombre de rojo Venga vamos a ver A ver este hombre Este hombre de rojo Nos retaba Vale Nos retaba en duelo Y esta se va Así por todo el morro Vale Ahí lo tenéis Nos retaba Vale Y ahora cuando nos reta Tenemos que robarle dos cosas Una de ellas es un mitón venenoso Creo que era La otra no me acuerdo No sé si era una cola de fénix Algo de eso Pero bueno Vamos a robarle Cuando el tío esté ahí atrás Vale Porque cuando está atrás Y nos ataca No nos No nos quita daño Creo Bueno si nos quita Pero poco Nos quita poquillo No es mucho Bueno Allá atrás Creo que no nos hace nada Vale Un Eder Bien Eso nos viene bien Vamos a ver Vamos a ver Si le podemos quitar El mitón venenoso rápido Prepárate Tampoco me vas a hacer mucho daño Me ha quitado 160 No veas Qué dolor Ahí está Venga vamos ya A robarle ya Vale Fallo Bien Bueno Y eso que le tengo puesto La habilidad activada Esta para que Para que tenga más posibilidades De robar Y nada Míralo Ahí sigue Que no le quita Que no se lo quita Ahí está Vale Perfecto Vale una vez quitado eso Vamos a atacarle Con todo ya Además Así nos venía mejor Porque mientras nos atacaba Si os dais cuenta Está subiendo La barra de trance De tal Vale Le ha quitado dos mil y pico Casi tres mil Una barbaridad Y ahora ya cae Ya tiene que caer por huevos Ah pues no Vale vamos a esperarnos A que se mueva Ahora Mierda Está moviendo todo el rato Y no Me cago en la leche Gana Va a darme a moverte Te voy a dar una Te voy a dar una Vale Te ha gustado eso Pues espero que te haya gustado Y ahora espero que no te muevas tampoco Para que te pueda pegar esta Que te voy a dar Te voy a dar una Que lo vas a notar hasta en el carnet Voy a seguir este hombre ¿De cuántas hay que darle? Vale Te voy a atacar atrás Pues mira Pues si me matara al final Pues si acaso Vamos a tomarnos una otra poción No me fío Este hombre igual Igual me sale mal Y me mata No sé Vale ya está Así vamos Hacíamos un poco más seguros Vale ya de una De un simple Golpe debería de caer Ya sabéis Si lleváis un poco menos de niveles que yo No pasa nada Sabéis Y con un poco más de cuidado O sea Golpeáis Y os curáis Y hasta si veis que va a ser mal No es ni siquiera necesario que os robéis Pero bueno Yo lo he robado ya No es ni siquiera que os robéis Vamos chitán Este hombre es un tonto O sea Es un tontarras Míralo Si es que Quiere que lo matemos O sea No se habrá visto eso Un tío que quiera Un tío que quiere que lo maten O sea Está grillado hombre Está grillado Si no No querrás que te mataran Venga vamos Vale pues ahora teníamos que ir A toda leche Hacia Hacia donde antes Hacia donde estaba Antes la Esa la Ahí está la La niña está Este hombre nos decía algo Ah vale vale Eso era Así descansamos Y Gitán recupera un poco de fuerzas Vale pues ahora dejabas otra vez allí Así que Vale pues ahora vale, nos damos pendiente de algo que creo que solamente era equipable a Eigo, vale así que, muy bien vale, pues nada está afuera si me equivoco ahí abajo estaba, vale como siempre cantando esa canción y ahora venían unas imágenes de intro bastante chulas, por decirlo de alguna manera todo esto, como ya os he dicho lo voy a pasar muy rápido porque como ya he dicho en capítulos anteriores no quiero spoilear a la gente no quiero que la gente se pase mi guía, o sea, en plan para ver la historia más o menos aparte de eso yo la narro un poco, vale la resumo un poco hablando y bueno aquí como siempre están hablando de cómo estarán Freddy, Ha, Steiner todos esos Kina, Vivi un poco Gitán también le ha tanteado un poco por qué por qué quería irse del castillo o sea, cómo ha encontrado este sitio y todas esas cosas y Daga pues le dice que que sin la ayuda de él no hubiera llegado nunca al continente exterior y cosas así, vale así que Daga contaba en un cuento o algo así era una secuencia así escritas vale, que es esto, vale todo esto lo voy a pasar porque es que no quiero paso de leerlo ya lo he oído muchas veces o sea, yo lo que quiero es que vosotros sepáis cómo pasaros el juego lo que tenéis que hacer y simplemente eso, vale ahora ahora escuchaban creo puede ser vale, sí ahora era un momento en plan bonito sí, que se iba el barco para afuera y Daga le decía que le quería contar algo creo que es ahora vale, ahí está, vale y ahora le dice este Daga y Daga así siquiera escuchan otra vez la canción esa, vale bueno, lo escucha ya nada más vale, estas son las imágenes de intro son un poco perturbadoras, eh no sé si recordaréis chicos que esto es lo que pasó al principio, vale y eso al parecer es nada insario, vale pues ahora se desmayaba Daga y aparecían hablando ahí en un ahora estaban hablando sentados en en la mesa donde habían comido antes ahí está y bueno creo que Vivi seguía con su emparanoviamento este que llevaba de pensar en y cuál era su misión para que para que existía él y cosas así vale está explicando que antes vivía en Madain Sari, vale por eso ha tenido esas visiones lógicamente Brane no es su madre se sobreentiende que no es su madre es su madre pero la adoptiva se sobreentiende porque no se parece en nada y la que iba con ella en el barco es su madre de verdad, vale se nota muchísimo porque se parece un montonazo a ella, vale y eran invocadoras y vivían en Madain Sari igual que Igo vale pero Igo es muchísimo más no es de la misma época que ella, vale por decirlo de alguna manera solo que Daga no tiene cuerno es lo que no entiendo nunca lo he entendido Daga no tiene cuerno y es también invocadora pero le digo si tiene cuerno y es invocadora en fin tampoco es que sea muy molesto no me importa mucho si tiene cuerno o no tiene cuerno vamos a ver si esto se pasa rápido vamos vamos chicos que queda poco para el siguiente disco vamos vale ahora aparecía el tío este aparecía el tío este pelirrojo y empezaba a decirnos cosas y si es cuando se nos unía el grupo vale así que vamos a pasar esto rápido vamos a esperar a que venga Mogu y después de eso pues aparecerá por ahí el tío este que yo creo que puedo decir ya el nombre se llama Amarant Amarant el rojo vale todos se despiden ahí de Iko vale si se están despidiendo de ella lógico vale pues ahora tenéis es Amarant Dice busquéis pelea pues rápido empezamos ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Vale, pues te llamo Samara. Vale, pues ahora se podían cambiar los personajes del grupo. Y lógicamente... Voy a cambiar a Daga. Porque me interesa más tener ahí con el grupo. Aunque tenga un poco menos de vida. Además Daga está bastante bien para... Para lo que es, o sea... Y bueno, vamos a continuar así. Además nunca viene mal que diga... Tener... Dos atacantes, o sea, dos personas que atacan. Y... Dos magos, ¿vale? Uno blanco y uno negro. En mi caso. Bueno, y ahora sí chicos. Como ya sabéis. Si os ha gustado el capítulo de hoy. Like, comentar y... Hasta la próxima.